Se tiene que realizar otro juicio, 17 meses después de la sentencia que condenó a dos policías por homicidio, por haber matado a Facundo Ferreira, un niño de 12 años. Hoy la familia está muy triste, está muy preocupada, estamos acá con Mercedes del Valle Ferreira, que es la abuela, o mejor dicho, la madre prácticamente, ella habla de Facundo como si fuera su hijo, y nos decía recién que en dos días cumple 71 años, siempre le piden que cocine una comida en particular y hoy está sin ganas, están muy mal y están preocupados. Buenos días Mercedes, si es que se puede decir buenos días. Bueno, buenos días a toda la audiencia y muchas gracias por las entrevistas, el apoyo, porque hoy siento el apoyo de ustedes, los periodistas, y bueno, lo único porque verdaderamente el gobernador en primer lugar me dio la espalda y todo del Poder Judicial también diciendo que se va a un nuevo juicio, teniendo a nosotros todas las pruebas que tuvieron cuando lo condenaron, pero ¿por qué le cambian ahora? Si teníamos todas las pruebas, estaban todas las pruebas de que ellos nos mataron por la espalda a Facundo, era un niño, un niño, a mí, yo estoy destrozada, ya no sé qué hacer, por ahí me da gana, no sé de qué, pero voy a seguir adelante, sé que mi Dios me va a ayudar a seguir adelante hasta el final, que se haga justicia por Facundo porque era un niño. Estoy tan mal, le agradezco mucho a los periodistas, a la gente que me apoya, a la escómoda social y que ayer también hemos tenido, al señor Levo, le agradezco mucho porque ayer me dio una fuerza, no sé, a él lo envidio yo de la fuerza que él tiene, y él también me dio mucha fuerza a mí y me habló, pero estoy muy triste. Eso le iba a preguntar, ¿de dónde saca usted la fuerza a Mercedes? Porque, claro, les costó muchísimo llevar al juicio, lograr la condena, que haya ahí una resolución de la justicia, y ahora de repente la Corte Suprema anula esa decisión. Bueno, saco fuerza ya de donde no tengo, pero voy a seguir adelante, le he prometido a mi hijo a Facundo que voy a seguir adelante, no me voy a dejar caer, voy a estar fuerte para seguir y se haga justicia. ¿Ustedes consideran que están las pruebas que demuestran que él fue asesinado por uno de los policías con un tiro en la nuca? Sí, está todo, sí estaba todo comprobado, que él fue baleado de atrás, le dio el tiro en la nuca a este Cáceres, y bueno, ¿y ahora qué quieren? Estaban todas las pruebas, es un niño, por favor, le pido a todo, le pido a mi Dios, sé que mi Dios me va a ayudar a mí a salir adelante, voy a seguir adelante hasta el final. ¿Por qué creen que se tomó esta decisión? ¿Por qué? Porque yo fui al señor Jaldo, no le voy a decir ni señor que la verdad, que me perdone, no quiero ser atrevida, pero no me quiso recibir, ¿por qué? Porque él no tiene hijo, no tiene nieto, porque él no sabe el dolor que tenemos nosotros, ya sabe que ella, pero voy a seguir adelante, voy a seguir adelante hasta el final de cómo, y voy, y se va a hacer justicia, yo sé que se va a hacer justicia con la ayuda de mi Dios. ¿Cómo habían vivido estos últimos meses después de la sentencia, después de que los dos policías terminaron en cárcel? ¿Cómo estaban ustedes antes de esto nuevo que pasó? Y bueno, cuando le dieron la sentencia a ellos, estábamos más aliviados, no contentos, pero estábamos más aliviados, porque yo les decía a Dios, hoy mi hijo va a descansar en paz, porque era un niño, un niño, y eso era el alivio, no un alivio grande ni nada, porque nos falta él, me falta algo, y eso nadie, nadie me lo va a dar, tengo, tengo 18 nietos, pero lo mismo me falta él, que él era todo para mí, y los quiero, los amo a todos mis nietos, pero como él, él, no sé qué tenía él, pero me falta él, me falta todo, todo me falta, muchas veces no tengo ganas de vivir, pero digo, voy a seguir adelante por él, ¿qué le decís a los jueces que han tomado esta decisión? Que obviamente tendrán sus argumentos desde el derecho, desde lo judicial, pero vos como abuela, ¿qué les decís? A los señores jueces les digo que se pongan la mano en el corazón, y vean, y vean que era un niño, y que están todas las pruebas, que se pongan una mano en el corazón, y vean, porque es un niño, y estamos, yo sé, digo, y voy a seguir diciendo que nosotros tenemos la razón, porque ellos lo mataron por atrás, de atrás, le pegaron el tiro en la nuca, era un niño, y así encima, a mí me ven chiquitita, él era chiquitito, hacía de cuenta que era un niño de 10 años, no se me da cuenta, encima, quiero decir, y pasado a la mil y una de lo que fue el asesinato de él, fui baleada en casa. Eso le iba a decir, porque claro, antes del juicio, ¿ustedes denunciaron actos de intimidación y de amenaza por parte de familiares? De familiares y de la misma policía, de la misma policía, pasaba el patrullero por acá, cuando nos lo agarraban, nos decían, honestidad, honestidad, nos agarraban, estábamos tomando mate aquí, cuando era la hora que pasaban, nos agarraban a tiro, me mataron el perro, todo. Miren, por ahí están los agujeros de las balas que tiraban, los tiraban a matar a nosotros, pero eso, como yo digo, para mí es una falta de respeto, con el dolor que nosotros teníamos, y seguimos teniendo. ¿Y van a hacer una marcha mañana? Mañana es una marcha que todas las organizaciones sociales nos van a acompañar. ¿A qué hora va a ser? A las nueve y media. ¿En dónde? En la frente de los tribunales, en los tribunales. Muchas gracias, Mercedes, seguramente vamos a seguir con el tema. No, muchas gracias a ustedes, y que Dios me los bendiga. Bueno, hasta ahí entonces la palabra de Mercedes del Valle Ferreira, Caro, 70 años, abuela de Facundo Ferreira. Vamos a leer un poquitito lo que han dicho los jueces, los magistrados, los vocales de la Corte, en esta decisión que se tomó en disidencia. A favor estuvieron Daniel Leiva, presidente de la Corte, que fue apoyado por Antonio Estofán y por Eduardo Romero Lascano. A su vez, los vocales Claudio Sdar y Daniel Pose votaron en disidencia, y según el argumento de Leiva, no resulta ajustado a derecho el fallo que viola el deber de adecuada y suficiente motivación al condenar a los imputados, o sea, los dos policías, omitiendo a analizar completamente los argumentos que sostienen sus teorías del caso y sin ponderar integralmente los elementos. Ese es uno de los textuales de esta resolución que anula el fallo, no los absuelve, pero sí ordena un nuevo juicio y por eso es que ahora se vuelve a desatar un conflicto judicial y mañana va a haber una marcha, seguramente vamos a hablar con la querella, con el abogado Carlos Armenia, que representa a la familia, que va a iniciar seguramente los planteos pertinentes para tratar de revocar esto.